Hoy nos convoca esta noche el libro Estampida, de Bernardita Bravo, de Editorial Cuneta, ganador del género cuento en el Premio Municipal de Literatura del año 2019. Nos acompaña Bernardita. Bernardita, muchas gracias por estar aquí el día. Ella es escritora, mediadora de literatura infantil y editora independiente, y estampida de su primer libro publicado. También nos acompaña esta noche Mari Carmen. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Mari Carmen Arrico Riaga es una conocidísima y destacadísima actriz chilena de cine, teatro y televisión, a quien le agradecemos muchísimo estar esta noche y acompañarnos en esta iniciativa que también aporta con la Biblioteca Nicómez Guzmán y los Premios Literarios de Santiago, junto a la Subdirección de Cultura. Lo primero que vamos a hacer entonces es escuchar de la voz de Mari Carmen una lectura de uno de los cuentos del libro Estampida. Así que adelante, Mari Carmen. Gracias. Yo honrada de leer. Estampida, de Bernardita Bravo. Estuve en un pueblo donde las mujeres decidieron partir. Aclaración, no todas las mujeres, solo aquellas que habían sido madres, las que tenían hijos pequeños y no tan pequeños, las que ya sabían lo que era dormir poco, pero sobre todo lo que era estar a disposición. Dormir corto, por lo menos, implicaba desaparecer algunas horas, aunque fueran unas horas. Aunque adquiriera la forma de un trastorno, de unir y venir obligado. Conciliar el sueño, despertar, conciliar el sueño, despertar. Noche limpiosa. Algunos se habrían vuelto locos. Dormir. Sonaba como un deseo mal parido. Algo difícil de concretar. Así lo intentaba explicar Juana. Después doy más detalles. Estuve en este pueblo en uno de los viajes donde me ausentaba largo tiempo de casa. En que me preguntaba si era mejor no volver. Levantarme todos los días en la misma cama no era lo mío. Pero al final, siempre terminaba encontrando razones que pesaban más que un no retorno. Y para no seguir teorizando tanto, me ponía a mirar el techo, empeñada en no pensar. Era una práctica heredada de la adolescencia. Con vagos resultados en un principio. Avances en la fase intermedia, cuando la de pubertad solo quedaban estertores. Y francos retrocesos en la adultez. Más sobre esto diré al final. Las ausencias largas no significaban largos recorridos. Este pueblo no quedaba lejos de la ciudad. Pero de entrada uno notaba algo distinto. Distinto no significa raro. El aire no estaba enrarecido. Era limpio. Las personas que lo habitaban parecían bastante contentas. Hacía calor. La plaza del centro, un centro minúsculo de unas cuantas calles con locales comerciales intercalados con viviendas, ostentaba flores cuidadosamente dispuestas en cada esquina. Al medio, no había una escultura, pileta o pérgola, sino una circunferencia cubierta de pasto que servía de pie para una poda ornamental. En el centro, la figura de un leopardo, sin un brote que sobrepasara la perfección de sus contornos, se imponía con majestuosidad y simultánea simpleza. También mal gusto, debo decirlo. Bajo las patas del verde animal, había una placa medio oxidada donde se leía Jade estuvo aquí, ahora tiende en la peluquería. Una flecha bajo aquella frase apuntaba hacia el norte. Había poca gente ese día en la plaza. Algunos niños se columpiaban solos. Los más grandes impulsaban a los más pequeños. Un par de viejos en una banca contemplaba el vaivén de los columpios, trino de pájaros que no logré identificar. Llegó a la peluquería sin dificultades. Los pueblos, además de chicos, suelen ser más o menos iguales. En ningún otro, eso sí, había visto una poderna mental en medio de la plaza. El cartel de la peluquería, en cambio, era común y corriente. Peluquería Jade. En ese momento Jade le estaba cortando el pelo a Juana. Ambas me miraron de arriba abajo cuando entré. Yo miré las paredes, forradas con pósters de leopardo. Leopardo en salto, leopardo en rama de árbol, leopardo en primer plano, leopardo con crías. Esa imagen era particularmente grande. Destacaba por solo las demás en ese collage felino. Bienvenida, soy Jade. ¿Usted de dónde viene? Se me vino a la mente la imagen de mi madre, Judith, que no era para nada asido a las peluquerías. La vi al lado de Juana con su cabeza casi calva y ese talante insatisfecho. No le hubiera gustado estar aquí y no solía conversar por largo rato con gente que no vería nunca más. Saludé sin responder a la pregunta. Tome asiento y me espero un cachito, ¿quiere? Desde niña repudiaba los diminutivos, pero no quise ser de cortés. Iba a comentar acerca de los leopardos cuando Juana intervino. ¿Usted sabe lo que pasa en este pueblo? ¿Por eso viene? ¿Ya ha visto las calles? Jade la interrumpió. Juana, Juana, tanta pregunta. Le agarró la melena y la pelinó con fuerza, tirándole las mechas un poco más de lo normal. La cabeza de Juana se inclinó hacia atrás y ella profirió un leve rugido. Después me miró a través del espejo y me confesó. Pero quedan pocas mujeres. La mayoría de las mujeres de este pueblo se ha ido. Yo no sabía mucho de leopardos y nunca había visto uno en vivo. Según la propia Judy, quien me había parido en casa, para el día del parto se había puesto un turbante con estampado a leonado, uno de los cuantos de su colección contra su precoz alopecía. Siempre ponía énfasis en ello. A mi niña la parí con mi mejor turbante. No había registros de ese día. Yo era sola y pobre. Agregaba cuando contaba cosas de mi pasado, del nuestro. No hay fotografías de esa vida de la cual recuerdo poco. Pero el turbante aún existe. Colgado junto a otros de variados colores y diseños. Sigue siendo de un suave terciopelo que nada sabe de evasiones y depredadores. Jade y Juan eran hermanas, pero no de madre. Su padre era el mismo, Rubén. Un hombre que había tenido varias mujeres una tras otra, no al mismo tiempo. La infidelidad no era lo suyo. ¿El vino? Sí. Lo habían encontrado muerto en el baño. La madre de Jade no podía abrir la puerta. El cuerpo de Rubén la trababa. El peso del cuerpo, embeturado de vino tinto, días enteros y consecutivos de vino tinto. La madre de Jade, sin resultados, tuvieron que desatornillar las pisagras con ayuda de Carlitos, el hijo menor de Rubén, que parecía más un nieto. Las madres de ambas se habían hecho amigas hace años, cuando Jade y Juana eran pequeñas. Ellas fueron las impulsoras. Juana era de té muy blanca y el pelo imposible saberlo. Ese día se lo estaba tiñendo negro, pero a juzgar por un par de fotos, algo ocultas, entre manchas de felinos, había sido rubia y también colorina. Jade lo hacía también. El movimiento se llamaba Mer, Madres en Retirada. Lo inventaron ellas en una noche de tomatera. Ninguna de las dos era nocturna, pero juntas pasaron noches en vela ideando el plan o trazando los principios de una ideología, más bien con llantos lejanos de ruidos de fondo, llantos de recién nacidos difíciles de acallar. A veces ponían a los ángeles negros para concentrarse. Jade sonreía mientras Juana contaba todo esto. Era una sonrisa incierta, no sé si de lástima, no sé si de burla. Se le fueron sumando de a poco otras madres. No necesariamente estaban cansadas ni casadas. No necesariamente estaban tristes o locas. Las mujeres de este pueblo no son nada de tontas, intervinó Jade. No sé a qué te refieres con eso, agregó Juana. Te falta pintar un poco acá. Tenía que ser negro parejo. Así fue el rubio y el colorín. De niña me gustaba tenderme en mi cama y ver múltiples figuras en la superficie rugosa del techo. Uní ambas prácticas. Esta y la de no pensar en nada. Dependiendo de la superficie, las figuras eran más o menos definidas. Cuando llegué de ese pueblo, no vi ninguna figura. Todo era blanco, como un enorme nada. El blanco empezó a invadir, como si el techo se viniera abajo, de manera envolvente, incluso placentera, inundando todos los objetos alrededor, haciéndolos desaparecer hasta que el sonido del teléfono interrumpió. Era mi madre. Nunca le daba aviso de mis regresos. ¿Todo bien? Sí, mamá, todo bien. El diálogo cortísimo era más o menos siempre así, con algunas variantes. ¿Te fue bien? Sí, mamá, me fue bien. ¿El viaje fue bueno? Sí, mamá, bueno el viaje. ¿Vienes pronto? Sí, iré pronto. A veces no iba tan pronto. Ella llamaba día por medio. ¿Estuviera yo o no? Me gustaba pensar el teléfono sonando en mi ausencia. Porque de repente las madres empezaron a silenciarse más de lo normal y nadie, en un principio, sospechó de ellas. ¿Quién se muestra? Es aclamado o criticado, pero aquel que no se luce, que empieza de algún modo a replegarse, puede estar planeando algo. Eso es lo que empezó a temer Jade, continuó Juana, como sumido en una plegaria sin pausa. Jade me miró de reojo, quizá buscando cumplicidad. Empecé a dudar de la vericidad de las palabras de Juana. Su hermana parecía devaluarla persistentemente con estos pequeños gestos. Las madres empezaron a no reaccionar ante ciertas demandas básicas, primitivas. Primitivas. Porque no había niños enfermos. Los recursos no eran abundantes, pero tampoco escasos. Lo crucial estaba bien cubierto. Las madres empezaron, por ejemplo, a ignorar el llanto de los recién nacidos. Fuesen de hambre o de sueño, el llanto iba en aumento y nadie lo acallaba. O el ímpetu de los que ya tenían entre uno y dos años. Eso de agarrarlo todo, lamerlo todo, entrometerse en todo y mover sin control de un lado a otro, de un árbol a otro, trepar, caer, lanzar, lanzarse al excusado o comer arena, les daba igual. Nosotras ya éramos mayores, doce, quince años. Las madres también mostraron indiferencia a los hijos de esta edad. En su turno, la señorita, me dijo Jade interrumpiendo a Juana, quien ocupó mi lugar y yo el de ella, Jade me pasó las manos por la nuca lentamente, como intentando detectar alguna vibración. No quería que me estirara el pelo hacia atrás, no quería revivir esa sensación de tirantez de cola de caballo. No nos importó, dijo tomando la palabra. En realidad, no nos mostramos indiferentes. Tal cual, dijo Juana, nos estamos saltando una parte, pero eso es lo que pasó. No pasó nada. Las madres se fueron y éramos nosotras las que teníamos que encargarnos. Al principio éramos torpes. Paseábamos a las guaguas de un lado a otro sin poder callarlas. Cuando se cansaban, eran los llantos inexistentes los que oíamos en nuestras mentes a fuerza de repetición. Por las noches, un sobresalto nos despertaba. Pero no, las casas estaban en silencio. Teníamos la cama y los bolsillos llenos de migas de galletas. Los libros mordidos, migas de galletas en los cajones del baño. Mujeres de quince años no queríamos manchas de sopa y de barro en la ropa. Niñas trepando por las piernas. Defendíamos la vanidad de los quince años. Ante la mirada ajena, una no podía fallar. Empezamos a tener otro aspecto por la falta de sueño y el dolor de espalda. Un filtro gris nos cubría la cara. Teníamos ojeras profundas. Por eso dormir era como una especie de deseo mal parido. Algo que uno cree que va a alcanzar algún día y nunca llega. Una posibilidad que se aleja. Con el paso de los días, la torpeza aumentó y decidimos no persistir. Sucedió de manera natural. Abandonamos el trabajo forzado del cuidado y las guaguas iban descalzas. Aprendieron a tomar las cucharas por sí solas y fueron dejando los pañales en un mismo lugar hasta armar una montaña generosa e imperecedera. Había mojones desperdigados en los pasillos, en las veredas, junto a los de los perros, en alguno que otro almacén. Si se caían y sangraban, se ponían de pie y seguían su camino. ¿Y saben? Yo tengo mi creencia. Los niños no provocaron la huida de las madres. Lo que no quisimos hacer nosotros a ellas nunca les molestó. Las madres no claudican. Aferra al cachorro, aunque sea uraña. Mientras Juana habla, Jade hace una moica sarcástica. Hasta que me parece escuchar sus pensamientos. Los leopardos son feroces, pero también arrancan. Quizás es lo que pienso yo. Se fueron de a dos. O tres, un lunes. Varias partieron temprano. Un buen grupo al mediodía. El resto por la tarde. De noche, las rezagadas. Martes, miércoles y jueves, en grupos de ocho o diez. Las impulsoras no abandonaron de inmediato. Siguieron unos días con ellas. Hablando lo mínimo. Sirviéndoles la comida a las horas debidas. Todo en orden, sin excesos. Hasta que el movimiento definitivo no tardó en completarse. De manera radical y más violenta. Fue un sábado. Y fue una estampida. Una multitud de madres, como una manada enardecida, salió corriendo del pueblo sin rumbo ni propósito. Podrían haber sido caballos vaguales, elefantes asustados, vacas locas. Pero eso no fue lo que las hizo partir. Juana insiste en eso, sin declinar, interrumpe Jade. Porque la noche anterior escuchó a su madre hablar con alguien. No sabemos la verdad y no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Fue un descuido de su parte, le aseguró, retomó Juana. Pero había cierto temor en su voz. Las vimos desaparecer a la distancia. Sus cuerpos haciéndose cada vez más diminutas. Ni una pareció quedarse en mitad del camino. Herida por una pisada o un empuje. O jadeante por la velocidad. Ni una optó por ocultarse sobre la rama de un árbol temiéndose reprendida. Y aquí nadie se movió. Nadie gritó sus nombres pidiéndoles volver. Lo encontrará raro, pero pareció ser lo más normal. Déjalas ir. Juana no me dio espacio para responder si me pareció raro o no. Jade ya había terminado hace rato de cortar una melena recta sin una mecha que sobrepasara. La perfección de puntas parejas. La imaginé más joven intentando estar a disposición. Las imaginé ojerosas y feas. No como ahora, bien peinadas y más bien voluminosas de cadera. Las vi impulsando merecedoras y dejando a las guaguas ahí. Mientras el impulso desaparecía y ellas se ocupaban de otras cosas. A Jade tomando una revista y descubriendo por azar la poda ornamental. ¿Le gusta el corte? Sí, me gusta. Antes de salir me fijé en los mechones de pelo en el suelo. Los míos, los de Juana y los pequeños restos de otros pelos confundidos con los nuestros. Mechones a punto de ser barridos por Jade. Depositados en la pala, en la bolsa, para luego irse a la basura. En el antejardín, Juana me tomó por el hombro para confesarme. Algunas han vuelto, ¿sabe? Pero no se han quedado. Las he visto aparecer durante las noches y merodear los patios. Siluetas difusas que se van sin dejar rastro. Como si temieran toparse con otros seres. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a Jade. Gracias, Juana. Jade está apoyada en el barco de la puerta. Un poco más atrás. El antejardín es pequeño. Es sabido que las preocupaciones aumentan con la edad. El cuerpo se pone más rígido. La mente, difícil de aquietar. No se gana en sabiduría. La adultez es un retroceso. Cuando niña, dejaba que el agua de la ducha cayera sobre mi espalda largo rato. Me hincaba en la sloza y la dejaba correr. Mi madre me tocaba la puerta, pero no decía nada. Solo daba un par de golpes secos. ¡Toc, toc! Yo cerraba con pestillo y no respondía. Supongo que ella seguía su camino. Quizás se quedaba ahí, esperando. Yo miraba las gotas cayendo, sin más. Desapareciendo por el agujero. Probablemente pasaba más tiempo del que creía. Hasta ahora no he llegado a ese estado de placidez. Me pregunto si las madres de ese pueblo, estén donde estén ahora, sienten algo así. Lo que yo sentía cuando salía de la ducha, con el cuerpo tibio y laxo. No alcanzaba a apagar la luz porque una vez, bajo las sábanas, me quedaba dormida de inmediato hasta el día siguiente. Sin sueños, la mente en blanco. Espero que estén durmiendo así de bien. La estampida ha sido lo mejor que nos ha pasado en este pueblo. Escucho la voz de Jade como si estuviera a mi lado. El tiempo de adiestramiento fue cortísimo para todos. Vuelvo a sentir como sacude los restos de pelo sobre mis hombros con una escobilla azul radiante de cerdas gruesas. Las noches se volvieron pronto muy tranquilas. Los llantos de los recién nacidos dejaron de oírse. Y como seguramente ha podido ver, los viejos se entretienen mirando a los niños columpiarse solos. Caerse y volverse a parar sin aspavientos. Ambos, viejos y niños, dan de comer a las palomas e incluso las toman, las acarician y les hablan. Mientras a nosotras nos cae tintura fresca por el cuello y coleccionamos fotos de leopardos. Y se acabó la estampida. Gracias, Mari Carmen, por la lectura de estampida. Estampida es el cuento que le da el nombre a este libro. Y yo lo primero que quisiera preguntarte es qué sensaciones de piel, pero además qué reflexiones te deja tanto estampida como el resto de los cuentos que pudiste revisar en el libro de Bernadita. La verdad es que me sorprendió mucho la lectura de tus cuentos, Bernadita. Lo encontré sobrecogedoras. Son como antilógica, antirrealidad. Se supone que una madre va a cuidar a su hijo, así sea que tenga que dar la vida. Y estas madres, en cambio, se van arrancando. Me dio, en un principio, me dio como risa, porque efectivamente yo soy madre de dos adolescentes y efectivamente muchas veces tuve ganas de arrancarme. Cuando eran más chicos, por lo abrumador que puede ser cuidar un niño, o lo cansador. Hablas que no duermen, que se pasan las noches en velas, y eso es tan cierto. Y bueno, yo creo que todas las madres lo soportan, pero no creo que nadie se atreva a irse. En ese sentido me pareció muy surrealista. Me encantaron tus cuentos, los encontré en otra dimensión, en otro estado. Como si hubieras estado alucinando un poco al escribir los cuentos. Cuéntame tú, porque yo estoy muy curiosa con qué le pasó a Bernadita con este libro. Bueno, Bernadita, escuchad el cuento con un tono, una narración y una voz que no es la tuya. Yo me imagino que cuando uno lee en voz alta lo que escribe, siempre está la voz de uno. Y cuéntanos un poco más de cómo nace este cuento y cómo se desarrolla. Sí. Primero es un honor que Mari Carmen haya leído Estampida. Estampida, como comentábamos antes, yo la sigo como actriz ahí cuando era más joven. Llevo con las teleseries, también con el teatro, porque soy muy amante del teatro también. Así que fue un honor cuando... Un honor mutuo. Un honor mutuo, sí. De verdad, me acuerdo así. Tiempos muy pequeños. Mari Carmen Arrigo Riaga era como una actriz. Y bueno, lo sigue siendo, acá la tenemos. Así que muchas gracias, muchas gracias por haberme leído. Y efectivamente, bueno, ese cuento va un poco con la idea de delirar con una idea que en la cotidianidad, ya sea por constructos culturales o naturales, no se suele hacer en el fondo. Abandonar un hijo. Existen casos, obviamente, o casos más dramáticos, menos dramáticos, pero era fantasear un poco con qué pasaba si todas las madres de repente desaparecen, con la idea también de que está siempre todo... El cuidado suele estar depositado en la madre. Y eso de repente, por cómo está como estructurada esta sociedad, acarrea como otras consecuencias. Y era fantasear un poco con la idea de qué pasa si las madres se van y no pasa nada. Sino que todo lo contrario. Todos hemos vivido felices. Y efectivamente, claro, atraviesan el tema de no sentir culpa, de que pueden cuidar otros que no sea la madre. Toda esa idea me interesaba como indagar y jugar también con eso. Permitirme como liberarme de ciertos juicios que una misma tiene. Como en la escritura yo creo que uno, cuando se es fiel a la propia escritura, es como un espacio bien libre para una. Entonces, eso, eso principalmente. Y me encantó escuchar ahí con la voz de Mari Carmen. Hay otro cuento que me imagino como con la voz de Mari Carmen. Un personaje que tiene la voz de Mari Carmen. ¿Cuál de todos, Bernadita? El primer cuento, la tía... La tía Raúl. La tía Raúl también tiene esa voz. Claro. Sí. Entonces, bien. Bueno, cuando el jurado eligió este libro ganador del Premio Municipal de Literatura en el año 2019, habló de personajes que se debaten entre la contradicción, la negación, el acto fallido y la búsqueda de sentido, y que, sin embargo, se ven infelidos a transitar tras una máscara de cotidiana normalidad. Que hace mucho sentido, sobre todo con el cuento de Santía, ¿o no, Mari Carmen? Absolutamente. Es que se fueron, pero aquí seguimos. Y no se fueron porque no querían ser madres, sino que se fueron porque se fueron. Porque se fueron, claro. En ese sentido lo encontré mágico. Porque uno se espera cualquier cosa menos eso. Sobre todo de una madre, ¿no? O sea, que se quede a como del lugar. No, se fueron porque nadie sabe. No, se fueron. Se fueron tranquilas. Se fueron felices. En ese sentido es conmovedor. Porque te desestructura, como dices tú. Está como en otro plano. No está en el plano lógico. Eso es lo que más me gustó, efectivamente. Que sorprende por eso mismo. No tiene la tradición. No tiene la, claro, el deber ser. Al contrario. Se pasa eso. Se salta eso. Eso mismo te quería comentar, Bernadita. Porque esta idea de esposa y madre, que es nombrada en alguno de esos manuales de señoritas que aparece en el libro. Y que es la educación que tuvo mi mamá, por ejemplo. En el colegio. Hay un libro donde hay mujeres malas madres, mujeres que prefieren un hijo por sobre otro. Mujeres que les caen mal a sus hijos. Claro. Que no quieren cuidar a sus hijos, ni quieren cuidar a sus padres. Ni tampoco quieren amor romántico en el sentido de seamos felices para siempre. Es muy entretenido, entre irónico y disfuncional muchas veces leer estas historias. Pero que rompen finalmente con ese estereotipo. Que es un estereotipo, pero que además la cultura obliga a practicar. Ahora estamos en medio de la pandemia y todo el mundo habrá leído que las mujeres dejaron de trabajar. Se volcaron al cuidado de sus hijos, de los enfermos. No es solo un estereotipo, sino que hay algo ahí cultural que nos tiene en ese concepto. Pero que aquí se logra romper. Se logra tener una idea lota y salir corriendo. ¿Estos cuentos nacen todos juntos bajo esa idea de una feminidad rara? ¿O son distintos momentos de tu escritura? No. Responden a distintas épocas. Siempre me han preguntado otras veces. Porque claro, tienen como un cierto hilo. Pero yo creo que después de escribirlo y cuando uno ya se pone como a armar el libro. Surge este sentido como que los lectores o quien lo lee que no sea una. Hace aparecer como ese hilo conductor que uno no siempre está tan consciente de tenerlo. Evidentemente no es que todo sea como escritura automática e inspiración, no. Pero siempre hay un trabajo muy reflexivo o temas que a uno le interesan, temas que a uno le interesa cuestionar, temas que a uno le entretiene escribir. Pero claro, yo creo que el hilo como conductor. Hay algunos cuentos muy antiguos, entonces quizás son temas que me obsesionan o que me interesan y han estado ahí presentes como a lo largo de años. Y algunos van adoptando diferentes formas dependiendo de lo que uno cuente. Pero el libro no fue pensado como ya, voy a escribir nueve cuentos para dar forma a este libro. Sino que junté material y hay mucho material que existe afuera también. Yo creo que cuando, lo puede también intervenir ahí Maricarmen, pero el arte en general, cuando uno escribe, cuando uno hace música o actúa, hay un juego como algo visceral y racional como ocurriendo simultáneamente. Entonces, el receptor de eso, como que lo ordena, pero uno no siempre, y está súper bien que así sea, porque además te llegan como nuevos sentidos. Pero como uno no siempre está como tan conectada calculadoramente hablando hacia su propia, en este caso, escritura. No sé qué pasa, por ejemplo, Maricarmen con el teatro, no sé, al interpretar un papel, quizás también ocurre algo como de sensaciones y también de reflexionar en torno a ese personaje. Pero debe ocurrir como, no sé si es algo similar, pero como un nexo interesante. Una parte como animal, como visceral, como dices tú, y otra parte intelectual. Y otro lado que es como la intuición, o sea, trato, por lo menos a mí me pasa de no olvidarme de mis primeras impresiones, o mi primera intuición, porque esa es generalmente la que vale. Uno después lo adorna, y si lo cambia, normalmente se equivoca. Porque la primera impresión, el primer pronto es el real, como cuando uno se hace caso a eso, en la vida real. Y uno, ahí la chuntas. Si te hacen la tonta, te equivoca. Yo creo que en la escritura debe pasar más o menos lo mismo. Uno controla cierto grado de la actuación. Lo otro es como lanzarse y ver en el vacío a ver cómo va. Y además está el elemento del lector, y del que ve la obra, y del que te escucha, que termina de armar esta creación. Con cosas que a ustedes a lo mejor, no sé, les habrían ocurrido. Exacto, exacto. Sí, eso es súper interesante, porque a veces uno escribe como con cierta idea, y después la gente te aporta cosas en torno a lo mismo, pero incluso a nuevas cosas, cuando la escritura no es tan literal, o uno deja ciertos vacíos deliberados, porque el cuento igual funciona como con cosas no dichas, cosas que hay que inferir, no necesariamente dando toda la información, entonces sí. Eso yo encuentro que es súper interesante. Lo mismo en el teatro, cómo la gente reacciona de distinta manera al ver una obra. Claro, claro. Y esa cosa del teatro que hablábamos antes, que es presencia, es cuerpo, entonces, ¿cómo nos impacta ahí esa obra de arte? Una cosa es lo escrito, otra es lo que tú haces, y eso junto es otra cosa el que recibe. Claro, es impresionante eso, sí. Por eso siempre dicen cuando hay una reunión, cada uno se va a llevar su propia versión, y van a ser casi contrapuestas, pueden ser contradictorias incluso. Claro. Exacto. Oye, Mari Carmen, y volviendo a la idea de estos personajes de mujer, que no son el ramillete de virtudes que debieran ser, tú que te has relacionado durante muchos años con los guiones, como texto dramático, televisivo, hacia el cine, la dramaturgia, el personaje femenino, tú has visto que ha tenido un cambio, que las discusiones del ser mujer se han reflejado en ese hacer de estos guiones, de estos textos, más allá de, porque yo cuando pensaba en esta pregunta, pensaba como en la mala de la teleserie, como te decía antes, la que puede ser mala y puede no querer a los hijos y odiar a todo el mundo, pero que es un estereotipo finalmente. ¿Qué pasa con esta complejidad de ser mujer que tú has visto a lo largo de los años, en los papeles que has interpretado? Yo creo que desgraciadamente todavía no está lo que tú dices en los textos que nos ha tocado interpretar. Falta, falta mucho de la libertad de la mujer, de los derechos de la mujer, sea madre o no sea madre, quiera ser madre o no. O sea, creo que todavía estamos estereotipadas, estamos en una cosa como, oh, perdón, en una cosa tradicional, en una cosa que no nos... justamente a liberarnos, al contrario, o sea, por lo menos las teleseries, las seriales, todavía la mujer está al servicio, no es un empoderamiento, no es ella sola, está ella, está el marido, están los hijos, todavía, pero yo creo que para eso vamos, o sea, está clarísimo, aunque yo no lo logre ver, espero que eso realmente sea, o sea, tener la libertad de poder decir, no voy a tener hijos porque no quiero, porque no tengo ganas de ser madre, o de abortar, o no sé, de ser astronauta, o creo que todavía nos falta, nos falta mucho, sobre todo en este país tradicional y pechoño. ¿Y tú crees que eso tiene que ver con que los guionistas son hombres? La mayoría son hombres, sí. O es más la falta de tomar el riesgo de... de remover de la cabeza a alguien con el personaje femenino. Claro, yo creo que hay un cierto temor a... a no estar en la norma, a no estar en la tradicional, en la mujer con hijos, con marido, la mujer que lleva adelante la casa, la mujer que la puede y toda, no sé cómo, nadie sabe si no, pero para la olla, tiene los hijos, hace de hombre, o sea, y es sola, más encima. Claro. No, nos falta. Sí. Bernadita, y yo leía que Estampilla nace de una convocatoria de Editorial Cuneta para enviar textos escritos por mujeres. ¿Tú crees que hay una literatura de mujeres en Chile? ¿Hay algo que se podría llamar como una literatura escrita por mujeres que va más allá de ser mujeres, que tiene sus propios sellos o sus propias visiones? Sí. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que no es que necesariamente... Ah, me ibas a preguntar algo más. No, sí, solo quería aportar porque hay mucha gente que, debatiendo la idea de las cuotas, por ejemplo, dice como que convocar solo mujeres para literatura de mujeres, o tener la mitad y la mitad cuoteado, es decir que las mujeres ganan un cupo solo porque hay una cuota, no porque son expertas o muy buenas profesionales. No estoy de acuerdo yo con esa mirada, pero hay algo ahí, cuando se hace el compendio de literatura de mujeres. Antes se hacía el compendio de literatura chilena, y no había mujeres, pero nadie la llamaba literatura de hombres. Claro. Yo creo que hay algo histórico, como un test histórico que nos ha hecho hacer esto que se viene haciendo, porque en el fondo antes las mujeres, no sé, desde que escribían con pseudónimo de hombre, o que simplemente no eran leídas, tenemos como una impronta histórica de muchas escritoras que no conocemos bien, que la mayoría no conocen más que en ámbitos académicos. Entonces yo creo que eso ha hecho que se acentúe esto de literatura de mujeres, pero que quizás lo esperable, lo que a uno le gustaría, es que fuera un poco menos, como que fuera una cosa más igualitaria. Si bien creo que más allá de mujer o hombre, hay un sello de un escritor, una escritora, hay una voz, y quizás algunas voces son más particularmente de mujeres, pero efectivamente una mujer puede escribir con un protagonista hombre y brillante, y viceversa. Entonces yo creo que esto de literatura de mujeres y de resaltar y acentuar eso, nace como de la ausencia y falta que tenemos hacia atrás. Sí, no solo en la literatura además, obviamente, en la historia. Entonces, una igual tiende, o sea, una igual, ordena la biblioteca y pone a las autores, claro, me entiendo, uno explica cosas, pero después uno se pone a pensar y es como, podría estar todo junto, y está todo junto en realidad. Cuando yo leo una autora, también entre medio leo, yo soy bien, no leo solo mujeres, me nutro como de autores, mujeres, hombres, y otros. Pero sí, yo creo que esto de acentuar tampoco es tan malo porque es ir como realzando las voces. Entonces, claro, cuando a lo largo de la historia vemos que se han ido publicando demasiados hombres y hacen convocatorias para mujeres, es un poco para ir quizás equiparando esta balanza y lo ideal sería llegar un poco a que no tengamos que definir con tanta etiqueta ciertas cosas. Pero a la vez, a veces es necesario y es bueno hacer como ese recorrido por lo mismo, rescatar voces que están ahí súper ocultas. Lo mismo debe pasar en el teatro, en la escritura de la escritura, en la actuación, entonces, sí, es algo como transversal. La historia la han hecho los hombres, en el fondo. Claro. La historia buena, amada, los hombres. Sí. Así que... En esa historia escrita por los hombres es un poco que además más rara se ven estas mujeres poco cuidadoras o escapistas que vemos en los cuentos. Claro. A lo mejor nos falta darnos a nosotros la libertad a veces de no ser eso. De arrancar. Sí. Sí, bueno, una misma participa mucho de ese... de los estereotipos que nos han impuesto. Si uno se pilla mucho en lo cotidiano porque está tan incrustado que nos pillamos como replicando eso. Exactamente. La culpa. Por eso gocé el libro porque no lo podía escribir. Que tuviera escrito incluso algún pensamiento que se pasó, claro. Sí, yo creo que ahora quizás las jóvenes vienen como... Quizás viene una generación ya bien distinta. Reseteada, sí. Sí, medio reseteada conversando con jóvenes. Hay cosas que son distintas pero igual queda largo camino porque la educación se encarga también como decía la Mari Carmen también es un país muy conservador. Entonces todavía está la estructura conservadora en la educación inicial. Entonces, uy, es como... Conservadora y religiosa. Entonces está como a fuego la marca. Sí. Pero hay que tener confianza en que de a poquito hay... Juntas podemos. Sí, los del día a día son... Fuman, de verdad. Y Mari Carmen en el... Nos contabas que en la televisión la cosa es mucho más conservadora. En el teatro y el cine al parecer la mujer está agarrando cierta complejidad en sus personajes y en sus aproximaciones. Hay altas directoras mujeres de cine y es súper claro que hay otra manera de hacer las cosas. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, para mí un lujito fue el Gloria, digamos. Por la actriz, por el... por el... Lelio que pudo hacer un... O sea, un hombre hizo tan bien reflejado una mujer, incluso una mujer mayor, que ya unos siete edad echaba a la casa. fue como... como un... como un gran... una gran renovación para mí esa película. Fue como... Pucha, tenemos garra, tenemos esperanza y sobre todo lo hizo un hombre pensando... Me dio mucha esperanza para el futuro con eso. Justamente porque la mujer tiene mucho que dar todavía. No solamente la maternidad. Tiene que dar su cabeza, su sentimiento, su pasión, sus ganas de... de crear. O sea, creo que estamos abriendo el surco, por lo menos en el cine se ha notado bastante. En la tele no se ha notado para mi gusto. La tele quizás trabaja con más estereotipos, apela más a lo que todo el mundo está acostumbrado, es más difícil ahí como... Sí, salvo honradísimas excepciones, claro. El cine se ha abierto mucho más. Benedita, y pasando a otra de tus oficios, tú te dedicas a... trabajas en bibliotecas infantiles y juveniles y te dedicas al fomento lectora, a la mediación de lectura en ese ámbito. ¿Qué ves ahí tú respecto de lo que leen las niñas, las adolescentes? ¿Esas brechas se van abriendo, crees tú, ahora que tú tienes esa relación con la gente más chica de cómo se aproximan a la literatura? Yo creo que de haber leído casi puros hombres en el colegio o muy poca... María Luisa Bombal se leía, pero... Sí. Pero... ¿cómo lo ves tú? ¿Las bibliotecas qué rol cumplen en abrir esa... esa mente, creo? Yo creo que los niños y niñas uno va viendo a través de como las edades, como el que los niños y niñas más chicos, ellos naturalmente reciben, se acercan a todo tipo de... No hay como tanto sesgo. y creo que el adulto ahí cumple un rol muy importante porque es uno como adulto el que va poniendo el miedo a mostrarles un tipo de libro, hablar de ciertos temas, pasa más que nada eso, los niños están como abiertos a pescar, no sé, un libro que puede dar miedo o que puede, no sé, hablar sobre la muerte y es... Uno como adulto se va llenando de estructuras y de bloqueos, entonces, en ese sentido creo que quienes mediamos la lectura, que es un rol entre dejar ser libre y también guiar, como ayudar a adquirir nuevas lecturas, etc., creo que por eso la biblioteca como centro como de aprendizaje es tan importante porque la persona a cargo ahí tiene como esa responsabilidad, como no poner su velo y como observar lo que el niño o niña le interesa, lo que va necesitando, ir un poco con estos tiempos, solemos nosotros ser como no, no mostremos este libro porque se va a espantar y en realidad el niño no se espanta nada y eso. es súper bonito el trabajo porque en el fondo es trabajar con mentes más abiertas y también con los adolescentes y jóvenes que ya están un poquito más rígidos y también, pero tienen ganas de conversar, de conocer, y además entran a la literatura por otros lugares ahora que es todo tan audiovisual, entonces bueno, es como un mundo que cada día más como que explotan información pero pero hay ahí un trabajo porque el libro persista, aunque existan otros formatos y aunque la persona entre leyendo algo, una revista cualquiera ya es leer y ahí tú puedes ir mostrándole distintas cosas. Sí, es un bonito trabajo. Y ustedes como lectoras ahora ¿qué suelen leer? ¿qué les gusta? ¿qué recomiendan? ¿o qué están leyendo? ¿qué nos puedes decir Mari Carmen? Hola, Mari Carmen me gusta la novela, me gustan los cuentos, me gusta la poesía, qué recomiendo. Lees harto autores chilenos, extranjeros. La nona la persigo con sus nuevos libros, si me gusta su escritura, sí. Y teatro, claro, me gusta también, mucho. Y lees muy teatro. Sí, me gusta. Nosotros, bueno, en el premio de obras inéditas, que es el Gabriela Mistral, los Juegos Literarios de Gabriela Mistral de los Premios Literarios de Santiago, tenemos una categoría de dramaturgi guión inédito y ha sido un muy lindo ejercicio de darle el sello literario a una obra que no está hecha para ser publicada, pero que es muy entretenida de leer. Y hay mucha, y hay un cruce ahora muy grande con las novelas y los guiones cuando uno lee novelas sobre todo más contemporáneas. Benedita, tú, ¿en qué estás en tus lecturas? Ah, estoy, he estado un poco floja esta semana, me ha tocado un poco dura la vida. Así que, no he estado leyendo mucho, pero estoy leyendo un libro que se llama La vida simple, de un francés, Sylvain Tesson, no sé cómo se pronuncia, es muy bonito el libro, es de, contemporáneo, pero una especie de un hombre que se decide como retirar, como un poco irse al ormitaño, pero en esta época contemporánea, entonces distinto como otras historias relacionadas a eso. es muy bonito, es muy poético, también como muy observador, sí, bien, pero voy lento. Y también me encanta la poesía, leo harta poesía, no de manera como disciplinada, pero la poesía muchas veces me inspira, o sea, me da como alimento como para escribir. Provoca. Claro. Sirve más para romper los moldes de repente de lo que hablábamos de tu libro de santidad. Sí, las imágenes, la condensación, entonces como que te hace como, sí. Bueno, estimada, ya estamos cerrando esta tercera edición de Mujeres Dramáticas, quiero agradecerles mucho habernos acompañado esta noche, quiero dejarlo a todos invitados para el próximo viernes 26 de marzo, Alessandra Wersony va a interpretar ahí las balas de Fernanda Martínez, una obra ganadora de los Juegos Literarios, Gabriela Mistral, que es un premio pensado para que noveles escritores comiencen sus carreras y se vean impulsados en la escritura, en el oficio de la escritura. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo viernes. Chao, Mari Carmen, adiós. Chao, agradezco la invitación. Chao, yo también. Un gusto. Me agradezco también, un honor. Un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.